Vimos adelantando que este cinco de febrero, lunes cinco de febrero, se llevaría a cabo a nivel nacional un paro de transportistas por la ola de inseguridad que se vive en las carreteras en toda la República Mexicana. ¿Pero qué está pasando hasta el momento? Me voy a enlazar con mi compañero Oscar Zúñiga porque tiene detalles justamente de este paro o supuesto paro. Ya no sabemos porque le dimos un comunicado, estimado Oscar. Adelante. Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y precisamente a fin de evitar el paro de más de ciento cincuenta mil transportistas por distintas carreteras y autopistas del país. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación sostuvieron un diálogo constante con los representantes de los autotransportistas, acordando continuar con mesas de diálogo para brindarle soluciones en el tema de seguridad y con lo cual se evita el paro nacional, derivado de la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, las organizaciones de transportistas y las autoridades federales acordaron que se les brindará seguridad en las carreteras por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, además de que contarán con una puntual atención administrativa por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se mantendrán enlaces con las autoridades estatales y municipales, también por parte de la Segob. Ante ello, los transportistas informaron que no realizarán ningún paro nacional ni bloqueos de vías federales, en tanto el gobierno de México está comprometido con la seguridad y a través del diálogo impulsará una movilidad estable para quienes se dedican al autotransporte en todo el país. Y, Miquel, este es el reporte. Oscar, gracias por este reporte. Y justamente para hablar de este tema le agradezco mucho a David Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos. Nos tomé la llamada esta tarde. David, ¿cómo está? Bueno, bueno. Hola, ¿cómo está David? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se evita entonces el paro este lunes 5 de febrero? No, es una información totalmente falsa. La manifestación no es paro. Son manifestaciones pacíficas en las carreteras del país, como ya se ha mencionado. La manifestación sigue. Esto se va a llevar a cabo a partir de mañana a las 7 de la mañana, más tardar a las 8. Hubo algunos acuerdos de mesas de trabajo, pero nosotros vamos a llevar a cabo esta manifestación de manera normal como la tenemos planeada, hasta no ver resultados favorables y con seriedad sin simulaciones. El gobierno federal acaba de emitir un comunicado en el que asegura que mañana pues no habrá una manifestación. Es decir, ustedes se mantienen con todo y las mesas que adelante este documento y lo que acaba usted de decir se llevarán a cabo próximamente. Es decir, sí estarán mañana manifestándose en las carreteras del país. Así es, así es. Esto fue una promesa de abrir mesas de trabajo cada mes, cada dos, tres meses, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a manifestar. Están tratando de confundir las cosas, pero la realidad es que mañana se van a dar cuenta de lo que va a ser la realidad de las cosas, que la manifestación va tal cual está planeada. Entonces, ¿podemos decir en resumen que estaba mintiendo el gobierno federal con este documento de que no hay mañana ninguna manifestación? ¿David? Sí, mira, tenemos un poquito por ahí de problemas con la señal, pero espero que por ahí me escuchen. Yo ando en movimiento en cartera. Espero haber sido claro y pues en lo que podamos por ahí aportar. David, una última pregunta. Lo diremos, lo haremos saber y pues de antemano les agradecemos el que nos apoyen a difundir la información. David, entonces, ¿cuándo inician estas mesas de trabajo? Están planeadas a partir de mañana, en un mes, la primera mesa de trabajo. Así quedaron, te soy sincero, yo no estuve en esa reunión. Es lo que me comentan algunos compañeros que asistieron. En efecto, yo no estoy 100% informado hasta no ver el acuerdo por escrito. Eso lo vamos a ver mañana. Vamos a consensar, vamos a dialogar, a platicar. Y a partir de mañana, lunes, esperamos que cumplan con lo que ellos prometen, que son mesos de trabajo cada mes, cada tres meses. Y ahí iremos viendo los resultados. De no ver resultados, vamos a seguir con nuestras manifestaciones más prolongadamente. Bien, posiblemente se adelantó el gobierno federal. Entonces, ustedes se mantienen confirmado el día de mañana esta manifestación. Le damos seguimiento al tema. Entonces, David, gracias por esta comunicación. Con cuidado. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, que estén bien. Bien, pues ahí está. Entonces, dicen los representantes de transportes que se mantienen en manifestación, muy diferente a lo que emite el gobierno federal, que se habían cancelado el día de mañana. Hay que estar muy atentos de todo.